Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Baidoa en Caguas. Las personas que se están reinventando en Puerto Rico, que están echando para adelante, que perdieron su trabajo o cerró su negocio. Nosotros aquí en Puerto Rico, Gana, estamos comprometidos con ustedes. Y este segmento es para ayudar de alguna u otra manera a las personas que quieren meter mano. Y este es nuestro amigo de Pastelillea. Dianelli se quedó sin trabajo a mediados del mes de marzo debido a la pandemia, pues trabajaba en un lugar de bebidas alcohólicas. Al ver que todo esto del lockdown continuaba y siendo los dos sin trabajar, en la casa decidió comenzar a realizar mini pastelillos. Y hace unos años, una venta de ellos le sacaron de aprietos. Al ver el potencial que tenían, decidió comenzar su negocio. Pastelillea. Trabajan una variedad de pastelillos entre salado, dulce y vegano. Realizan entregas en diferentes puntos. Lo pueden conseguir en las redes sociales como Pastelillea. Ahí está el número de teléfono para ordenar. Mira, 787-980-5763-Pastelillea. ¿Está bueno, productor? Está bueno, 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 bueno. Excelente, excelente. Estos pastelillos ahorita van... Hoy sí que sí, hoy sí que sí. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido. Este Puerto Rico, Gana, Pastelillea, Pastelillea. Que se goza pa'lante y pa' atrás. Un poquito pa'lante, un poquito pa' atrás. Pa'